Bien, gracias. Así es, compañeros. Allá en Canal 6 me encuentro con don Marcos Delio Alcántara, exalcalde del municipio y pues la persona que por 60 años ha calzado este municipio, el departamento de Santa Bárbara y muchos otros municipios del país. Escuchamos aquí su historia. Si nosotros pues ha sido parte de nuestra vida, yo a este oficio lo emprendí desde la edad de 14 años, que la situación era bien difícil en el municipio y gracias a esto pues he procriado a mi familia y tengo algunos bienes que lo he hecho a base del trabajo. Ya son 60 años de estar trabajando y no sé, pero si Dios nos da vida pues vamos a trabajar otros años más, pero si miramos que la situación de salud es cada día más preocupante, pues entonces vamos a ver si nos retiramos mejor y a ver a quién le dejamos esta herencia. Sí, en parte también le hemos dado esa fortaleza al municipio porque todo mundo dice en Atima se hace buen zapato y lo hace don Marcos, incluso hay personas que han venido aquí a la casa y se al miran, va y me dice, don Marcos, ¿y todavía trabajo usted? Sí, les digo, todavía trabajo. Oye, pero ¿y usted como alcalde? No, no, les digo yo, es que la situación es que hay cosas que a uno le gustan, que a uno las trae en la sangre y esto quizá lo traemos por herencia, porque mi abuelito Salvador era constructor de casas y así en toda la familia, incluso mi abuelito llegó a hacer telas, tuvo telares, va y eso lo trae uno como herencia, como por parte de la familia y gracias a Dios pues Dios nos dio ese don y lo hemos explotado. La zapatería para mí es uno de los mejores oficios porque no tiene uno que andarle llorando a nadie ni poniéndole quejas a nadie, va, todo depende de que uno sea emprendedor y que tener ideas para poder competir con la vida moderna. Si hay algo que lo va a sacar adelante a uno y que con eso puede sobrevivir, pues es lo mejor porque yo son 60 años de estar en este oficio y he procreado mi familia y he suplido un montón de necesidades y gracias a Dios no he tenido necesidad de andarle llorando a nadie. Para don Marcos Alcántara no fue fácil dejar la zapatería, que era su trabajo, y ganar un salario que no era el mismo que obtenía en este oficio. Porque no crea, no fue fácil dejar cuatro años de hacer lo que estaba haciendo, que es mi trabajo, para ir a ganar un salario que no era el mismo. Y según lo que nosotros ganábamos como alcalde, solo eran 2.000 lempiras los primeros dos años y los dientes dos años 4.000 lempiras. Los viáticos eran raquíticos, a veces tenía que poner más bien viáticos de la bolsa de uno. Pero como les digo, es la satisfacción más grande uno de servir a su pueblo y a la familia. Y cuando hay un amigo que le puede servir en una situación bastante lamentable, pues también hay que hacerlo. Porque eso es lo que Dios manda, que uno hay que servir cuando uno puede, hay que servir. A través de haber sido alcalde, pues obtuve la visa y ahora eso me ha servido para poder viajar y poder ir a conocer algunas experiencias relacionadas siempre con lo que es mi trabajo. También nos comenta que hoy en día no es lo mismo, porque muchos creen que los cargos son para enriquecerse. Pero para él, la riqueza que lleva es en el corazón y la satisfacción de haber servido a su pueblo. Sí, no es fácil, porque no crean las situaciones que se viven ahora, las personas no piensan lo mismo, porque piensan que un cargo es para enriquecerse y no es así. La riqueza más grande la lleva a uno en el corazón de la satisfacción de haber servido a su pueblo. Porque recuerde usted cuántas personas, a través de la historia, siguen como ejemplo todavía, en vez de que lo que hicieron por Honduras. Entonces, y ahí también hay personas que han hecho por sus comunidades, que la gente lo recuerda, pero es triste a veces andarse escondiendo uno, o a veces ni los hijos pueden dar la cara, porque lo primero que le dicen, mira ahí va el hijo de aquel alcalde que fue sinvergüenza, ladromba. Yo tengo esa virtud de que gracias a Dios a mí, los niños, los jóvenes me respetan, las personas adultas, y eso se debe a lo que uno ha hecho, cómo se ha mantenido uno, porque mantenemos un legado de nuestros padres, que nos dejaron ese legado tan grande de haber sido respetuosos, honrados. Desde el municipio de Atima, en Santa Bárbara, en la historia de Don Marcos Alcántara, yo regreso a los estudios de Canal 6, el canal del pueblo hondureño.